Finalmente, una pregunta que esta sí la firma el señor Bustos en relación con el Colegio San Juan de la Cruz y otros edificios públicos del barrio de La Rondilla. Señor Bustos. Pues en la confianza en que se nos conteste, damos por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señora Fernández. Pues sí, el equipo de gobierno tiene tomada una decisión sobre San Juan de la Cruz, porque en la segunda, porque a la solicitud de patrimonio retraso es debido a la solicitud, porque desde la solicitud de patrimonio que hicieron sobre información sobre viabilidad y financiación de los proyectos no hemos recibido respuesta y a la tercera tenemos conocimiento de la situación de estos inmuebles. Muchas gracias. Señor Bustos. Bien, pues el día 19 de noviembre se celebrará una audiencia pública para debatir alrededor de San Juan de la Cruz. Por cierto, no hubiera estado mal que esta audiencia, tal y como solicitó la asociación vecinal, se hubiera celebrado en el barrio, cerca del lugar objeto de debate y cerca de la ciudadanía que sufre en primera persona la situación que se va a debatir. No hubiera estado mal, pero en fin. El caso es que debatimos una vez más sobre el mismo tema, un tema en el que ustedes parece que juegan al despiste, con ideas, con proyectos, con plazos. Ya no sabemos lo que es verdad y lo que no lo es. Lo único cierto es que hace aproximadamente 13 años se cerró el San Juan de la Cruz y ustedes han dejado morir un equipamiento que podría haber dado un magnífico servicio al barrio y al conjunto de la ciudad. Socialmente, la gestión es lamentable, sin duda. Económicamente también lo es. Mientras se deja caer un edificio, se han ido construyendo otros equipamientos. Mientras se podría haber recuperado con una mínima inversión, ahora, según sus propias declaraciones, el desembolso sería tremendo. Y es aquí que, como siempre, la ciudadanía va por delante de muchos de sus representantes, se mancha las manos, se llena de compromiso y de esfuerzo colectivo y, ante la desidia del Ayuntamiento, un grupo de personas, muchos de ellos jóvenes, deciden ponerse a limpiar lo que el Ayuntamiento no limpia, a utilizar lo que el Ayuntamiento no utiliza y a dignificar lo que el Ayuntamiento ha marginado. Y, ante esto, sorprende que el alcalde de Valladolid declare en una emisora de radio que se ha producido una ocupación violenta. En esta ocupación violenta, las armas eran las escobas, las valletas, el agua, el jabón, las sillas, las mesas, la lejía o las mascarillas para no asfixiarse con la basura que durante 14 años el Ayuntamiento ha dejado que se fuera pudriendo en el San Juan de la Cruz. Eso era una ocupación violenta. Pero parece que no es violento que se acumule basura, que se genere insalubridad, que se genere inseguridad, que un niño no pueda pasear por la plaza de San Juan de la Cruz porque un cristal pueda caerle en la cabeza, que un vecino se asume a la ventana y diga ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues ¿qué he hecho? Tener este Ayuntamiento. ¿Y ahora qué? Parece que ya hay solución, pero ¿cuál es? No lo sabemos. Además, no sabemos cuál es la propuesta para los otros dos centros del barrio en situación que puede ser muy similar al San Juan de la Cruz. El antiguo CEAS de la calle Olmo y el Instituto de Santa Teresa. Lugares donde ya está pasando lo que ha pasado en San Juan de la Cruz. Donde ya hay deterioro, donde ya ha habido robos, donde ya ha habido incendios y donde el Ayuntamiento sigue sin reaccionar a pesar de que lo estamos advirtiendo. ¿También van a poner policía en la puerta del CEAS y en la puerta del Instituto? Conviene que actúen pronto porque no creo que el barrio soporte otro caso como el San Juan de la Cruz. Gracias, señor Bustos. Señora Fernández. Pues la decisión que ha tomado este equipo de Gobierno es muy clara respecto al San Juan de la Cruz. Ceder el inmueble a aquella entidad, asociación o administración que pueda asumir su rehabilitación, su puesta en marcha y su funcionamiento y mantenimiento. Hace pocas fechas ha llegado hasta el Ayuntamiento una nueva solicitud que se está valorando. Esta propuesta se está valorando su viabilidad económica, su oportunidad y repercusión para los ciudadanos. A las entidades solicitantes que anteriormente habían mostrado interés, ya se les había remitido en enero del 2012 un informe del estado del edificio, de sus características técnicas y de una estimación del coste de rehabilitación por metro cuadrado que ascendía a 1.182.000 euros, más impuestos y costes de financiación. Se les pedía también una descripción del proyecto a realizar, su repercusión social, los puestos de trabajo a crear, vías de financiación y los plazos en los que se iba a desarrollar. A día de hoy, unos nueve o diez meses después, no se ha recibido ninguna respuesta. Suponemos que por la dificultad para acometer la financiación, renunciaron a ellos. El equipo de gobierno está estudiando las necesidades y el futuro del edificio del antiguo CEAS de la calle Olmo. Respecto del Instituto Santa Teresa, tengo que decirles, y yo creo que lo saben ya, es un edificio de la Junta que está destinado a la ubicación de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, la que ahora está en la calle Leopoldo Cano. Fuera de nuestras competencias, les hemos instado a que cierren los espacios abiertos, para que puedan ser susceptibles de actos vandálicos, y la Dirección Provincial de Educación está esperando la partida para acometer estas obras. Mañana, dentro de unos años, todas las dependencias de Hacienda de la Plaza de Madrid se quedarán vacías. No pretenderá que también el ayuntamiento se haga cargo de que en esos edificios se mantengan en óptimas condiciones y que allí no entre nadie. Si el IES Santa Teresa es de la Junta, vayan ustedes a la Junta a reclamarle que le mantengan condiciones. Gracias. Muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.